Pero como ustedes saben, no es la primera vez que venimos a General H. Así como vinimos en el año 2019 a pedirle a la ciudad de NH que confiara en un proyecto de provincia y que renovara la confianza en un modelo de gestión, nos permitió elaborar una plataforma de gobierno. Y cada vez que venimos, venimos a cumplir con la palabra empeñada. Venimos a rendir cuentas. Por eso es que, así como hoy estrenamos de Entregando Viviendas, hicimos pavimento, se está construyendo la travesía urbana, está a punto de adjudicarse esa obra tan necesaria, tan estratégica, como es la obra de los exámenes pluviales. Perdón, que cada vez que hay tormenta, todos miran para arriba para ver la intensidad y para saber a qué tiene que atenerse. También hemos empezado hace poco a construir un CDI. Y así podemos incorporar otras obras también. Y hemos invertido en base a todas esas obras en la ciudad de General H, en esta gestión de gobierno, a valores actuales 5.500 millones de pesos. Nada más ni nada menos que lo que se merecen las y los achenses. Nadie les regala nada. Devolvemos lo que les pertenece. Y por ahí cuando uno tira una suma, por ahí en la dimensión, en la cantidad de ceros, quiero para que tenga una dimensión que ese monto es tres veces el presupuesto que Abel tiene para ejecutar en el municipio durante el 2023. Tres presupuestos municipales. Es el aporte que ha hecho el gobierno provincial, no solo para cumplir con la palabra empeñada, sino también para dar respuestas. Estamos inaugurando 40 viviendas del programa Mi Casa 2, con recursos exclusivamente provinciales. Se están construyendo, como ustedes lo verán, detrás de esta manzana, otras 40 viviendas del programa Casa Propia, en virtud del regreso de la operatoria FONAVI, después de mucho tiempo por parte del gobierno nacional. Lo decía el Intendente, hay 33 más en el proyecto que tiene el gobierno nacional para la provincia de La Pampa. Pero yo quiero decirles que, así como esa promesa que hicimos, que íbamos a hacer de la construcción de vivienda, de la entrega de vivienda, un programa sistemático, una costumbre, para poder recuperar el tiempo perdido, es que esa promesa de que cada vivienda que se termina una nueva comienza a construirse, ya no es más una promesa, ya no es más un eslogan, es una hermosa realidad. Por eso ya el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, el IPAD, ya comenzó el proceso administrativo para que con recursos provinciales comencemos a hacer otras 40 viviendas más de este tipo aquí en la ciudad de Teneracha. No nos interesan las ideologías políticas, ni de la gente, ni de sus gobernantes. Tenemos muy en claro que, a pesar de que se ha bastardeado tanto, para nosotros es un principio, un principio de vida. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Y ahí va a estar siempre el gobierno provincial, tratando de que todos accedan al goce de los derechos. Gracias. Gracias.